y bueno vamos a ver si podemos sacar que el nuevo mundo para hacer una nueva serie como se va a llamar bueno se va a llamar ro neta roneta porque roneta porque vamos a jugar con marioneta acá en esta serie así que vamos a poner t me lloré de b o ahora si vamos a poner esto grande o con modificación por las dudas esto para esto esto lo sacamos yo sólo para que el poder mantener como no es una serie así tipo guacho mal entonces voy a sacar el inventario o si no se lo pongo y listo chicos porque si no acá flipamos en color y ahí entramos espero que no les moleste chicos que también esté mal en una pantalla dividida perdón dividida pero vamos a jugar una pantalla dividida perdón chicos sólo que el único que tenemos para hacer porque si no no podemos jugar juntos y entonces me dijo bueno hace eso y listo lo hago y así vamos a jugar así que saluda marionet marionet no va a venir mientras ha sido alguno mientras 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 chico 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 de cacucu chico de verdad chicos pero estar está irritante está irritante a lo tipo flipante chico de cacucu 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 vení, 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 a ver cambiate de skin mira, ahí vas a escuchar mi voz ven, chicos, ahí estamos nos vamos a acercar así y ahí vos tenés que acuerde acá cambiate de skin y todo pero bueno, chicos, este es vos, pues hoy bueno, esto va a ser la serie de hoy, me equivoqué así que, bueno, mané empezamos donde queríamos empezar, ¿no? a ver, espera ¿qué te escucha mi voz? ¡ay! bueno, ahí está ahí está mi voz también, ¿no? ¿os gusta tu voz? se escuchan las dos voces ¡ay, se escucha hermoso! es como un eco hay alguien que me está copiando con la misma voz ¿vos? sí, por eso está buenísimo bueno, ahora sí empezamos a jugar porque está la nueva serie es que lo repite sí, ya sé, pero escuchá escuché cómo se va a llamar la nueva serie ¿cómo? ¿qué? voy a poner puse mi nombre viejo para que quede bien la serie se va a llamar ro neta pero qué horrible skin ¿qué horrible skin qué? el tuyo esto es lo único que... yo quiero el hacha el hacha, el hacha, el hacha pam, 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 pam qué super skin y yo que asocarnos una hamburguesa ¿qué? ¿qué? ¿hamburguesa? ¿qué? ¿qué? ¿yo me llevo el cofre? pero en serio en serio el skin está horrible no importa es lo único que me quedaba ¿cómo que es lo único que te quedaba? no, no tiene ninguno más voy a sacar yo estas cositas que están por acá y como veo la nueva serie va quedando muy bien ¿no? voy a montar estos calamares porque me doy cuenta que después no voy a tener nada de tinta negra y me voy a cagar en su pero la nueva serie está muy buena ¿no? ¡ay! no veo nada acá está calamares horrible a ver, a ver calamares horrible que venga que te voy a comer bueno, bueno bueno chicos voy a preparar rabas contigo bueno, dale prepara bueno, vamos a hacer nuestros banners por fin tengo chicos en el siguiente episodio vamos a tener banners del mapa que voy a hacer una actuación del mundo y vamos a tener banners en el episodio entonces vamos a seguir así, vamos bueno quédate quieto calama ya pasaron seis minutos de la grabación porque empecé y 51 así que vamos terminamos el episodio de hoy en seis minutos no, no en serio no, no es una broma eh yo tengo un montón de manera esta cheta ok después me da madera o un pico otra manzana otra manzana otra manzana después me tiene que dar un pico ahora como ven chicos mi pantalla ya saben cuál es de la izquierda la mía la mía es la que tiene la tinta negra como vieron así es el juego porque me encanta lo negro bien bien ya tengo un brote de este árbol cheto y yo voy así lo veo me atrapó en su tinta ah no ahora no muere muere vamos por acá vamos por acá vamos 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 como me encanta la peli chicos y si ustedes están con el celular no lo vean en el celular veanlo de una tele así gigante o de una compu porque porque si no se va a ver muy chiquito muy chiquito se va a ver y no van a poder ver nada por eso que quiero que lo vean en un dispositivo que sea grande uno grande pato gallina pato gallina bueno está bien voy a seguir sacando por acá muy rápido muere que muera me voy a poner el ventilador como no hay nada pero que yo voy a tener frío si es un rato me da bueno yo no cueva 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 de verdad cueva el pato gallina me guió en la bendita cueva oh hay luz si hay luz a ver me voy a un tepini hay luz ah tepini 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 hay hierro hay hierro si ah bueno vamos a sacarlo eh pero que va a ser mío yo lo encontré no no voy a sacar los dos mira acá está eh me hago todo esto papá hace como vean se no construyo tan rápido porque no estoy tan acostumbrada y ustedes ustedes miran la pantalla que quieran la mía o la de marionette cualquiera porque ustedes lo deciden si allá hay dos cámaras para que lo necesitamos eh entonces me das el pico de piedra digo el de madera si ahí voy voy a voy a voy a voy a calcular cuánto hay de iron pero que me y hay tres me dice el maldito pico ahí te que me lo des ahí lo tenés punta no me digas y como me lo encontraste tu dedo yo me quedo con uno en realidad el de atrás no lo había encontrado el de la lava lo había encontrado ya dicen que ese era mío yo no tengo ningún nada de hierro ese es mío ya sé ya sé pero voy a sacar dos vos agarrás nosotros nosotros no ganaron nada no listo dos porque ya ya te di los otros ay 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 los otros dos están por acá por ahí están ah no vos lo tenés ya no veo nada eso que tengo el brillo maxi carbón carbón medio corazón igual pero carbón chicos encontré carbón escucha maldito son perdón tengo que hablar muy fuerte también porque si no no se escucha ya sé pero se escucha bien bien ahora sí en el tenue y en la tablet no se escucha bien vos te tenés que escuchar porque vos tenés el auricular si por eso oh míralo ya lo sabía no se hace su vida de danza sabes se hace su vida de danza bueno bueno porque se hace desechando nada más sí pero es que siempre me hace lo mismo es que siempre me hace el mismo bueno te hago tepi oye esto es tu adirón no lo voy a agarrar no lo quiero agarrar pero por qué esto es mi mesa teo no si no eso es mía y la mía eso es tuya eeeh vamos a secar más piedra porque si no no tengo nada eeeh vamos por acá por acá por acá yo estoy muro construyendo así que no vean mucho mi pantalla ahora voy a hacer antorchinis y así así y por último así ahora sí a ver acá estoy diciendo muchas veces así me estoy diciendo muchas veces papá listo hasta luego ahí tengo ya eeeh algunas cositas tuve que hacerme una espada y está bien 1,2,3 uy casi me ha metido nada ah no ah no ahí está al principio ya encontramos carbón ¿no? pues yo encontré carbón yo no no me equivoqué era hierro si se está quemando ¿sabes? que cosa eso no ¿cómo es eso ya? ¿la mesa que no teo? ah no no es la mesa que no teo así ya no me importa pa así ya no me importa pa medio pisitos las antorchas y la comida voy a hacer esto voy a hacer esto así que lo voy a hacer ahora chicos lo voy a hacer ya ahora ahora mismo pues Mario ya tiene un montón de iron ya que maldita guarra al pedo al pedo me dice cosa de piedra ¿no? si al pedo pues no al pedo pero acordate nuestros banners van a ser muy buenos uy si y en la entrada de nuestro castillo mejor dicho si quiero hacer un castillo yo adentro también va a haber unas mini estatuas de nosotros ah pues yo hago mi estatua y voy a hacer una chiquita así tipo no tipo Michael sino que tipo asimilá si ya sé como el coso como el de los youtubers no 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 me quiero copiar venga venga no me quiero copiar es otra cosa es que es parecido como estás contando no es parecido y vos lo estás no por lo visto no me hable no ¡bruja! ¡bruja! me hable para que te de algo como una pulsión una ¡pero me hice un pico! no 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 me quería hacer un pico no me quería hacer un pico se escucha bien bueno me dio cora si se escucha bien eh ¿tenes comida? si claro tengo un montón de comida ¿quién no tendrá? pues yo ¡je! uy no me di cuenta que acá había carbón pude ir por acá y acá agarró el carbón voy a ver ¡ah! 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 escuché un creeper por ahí y porque me explotó un creeper a mí bueno ¡uh! Si ando sacando carbón Porque nos va a servir mucha Ayuda Por ahora solo saco dos Para hacer algunas santochitas Para hacer ocho por lo menos Bueno, este episodio Está dando a lo bueno Si ¿Tú me sacas más carbón para... Ah, ¿en qué nivel vamos? Ah, va a ser el mismo nivel que yo La verdad que pusiste mantener el inventario Si Ah, me ha caído la falida Oh, my gatito Que no hay nada Oh No me di cuenta Me paseo un hierro A ver Quiero seguir subiendo el nivel Y no sé por qué no estoy con la piedra Tengo 33 de hierro No canta esa canción, por favor No canta esa canción, por favor Escuche otra bruja No No me la creo Spawn de brujas No, 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 no No me di cuenta Yo te estaba alipigando Qué tirito más extraño Uy, ahí, 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 ahí Hay un... Hey, hey, hey Me, 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 me hago tepe No te puedes hacer tepe Solo yo te puedo hacer tepe Sí, ahí te hago tepe Yo no veo ni tu dije Yo, 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 yo sí Pero que yo no lo veo Sí Ya, sí Fíjate donde yo estoy jugando Lo bajo El mío es negro, acordate ¿Vos que no me ha dado nada? ¿Qué no me ha dado? Dale, yo me tepe rápido ¡Ah! ¡Ah! Ahí estaba la bruja ¡Gravote, Pini! Pero es que es mi lugar Yo estaba viniendo acá Yo estaba... Yo vine Ya sé Ya sé Ay, ay, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Ay, Iron Es mi Iron Pocoteles un montón ¡Me mata! ¡Dueña! No importa que tenga otro skin Vos también tenés otro skin Pero ¡Dueña! Ah, después voy a ver un video Cómo tener nuestras esquinas Acá en esta cosa Porque si no Nada que ver Que Que vamos a hacer Esas mini estatuas Ajá No va a tener nada que ver Ni un poquito de sentido Por eso voy a buscar un video Chicos, también Para Cómo poner nuestras esquinas Acá Porque si no 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 tiene sentido No tiene sentido Hacer una caja Un... Cosa así Pero por ahora Vamos muy bien, ¿no? Ya Iron Ya de todo Vamos por acá Por acá Me tengo que regenerar Más encima Está el modo normal Encima Yo voy a nivel 5 ya Ah ¡Aaah! ¡Quién me mata! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡No quiero qué! ¿Qué pensas que quieras? Pensé que quería diamante. ¡Diamante! No, es que yo como lo vi tenía forma de diamante. ¡Ojalá! Yo me tengo que resignar más todavía y ya está el Iron. Volviendo, encuentro a Iron. El maldito espíritu ha sido aquí. ¡Muere! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oh! Más lava y más hierro. Bueno, unos alances muy buenos. Y la verdad es que escucho en zombie no sé de dónde es. Si es de voz o de mí. ¡Oh! Tengo un montón de Iron. ¡Oh! ¡Tengo un montón de Iron. ¡Oh! ¡Me encanta un creeper! ¡Movimiento perruno! ¡Qué futuro está en tus manos! ¡Movimiento perruno! ¡Diversión! ¡Diversión entre humanos! ¡Movimiento perruno! ¡Movimiento perruno! ¡Muy crack que está a tu lado! ¡Guau, guau, guau! Bueno, yo voy a ir reconectando comida, ¿no? Sí, vos me andas reconectando comida. Sí, pero deja de cantar, por favor. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Badum! ¡Shh! ¡Badum! ¡Tum, tum, tum! ¡Sola es el toque! ¡Sigo con un montón este monstruo! ¡No tengo que temer! ¡Ni tengo miedo! ¡Me va a pasar cosas malas! ¡Tengo que no enterar! ¡Ay! ¡Escuchá, Maribel! ¡Maribel! ¡Ah! ¡Te aviso! ¡Ah! ¡Te quería avisar que este coche ya lo había encontrado! ¡Oh! ¡Ese perrito me quiere y yo te ayudo! ¡Ah! ¡Le pica el lobo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ah! ¿Cómo murió? ¡El lobito! ¡Pero qué maldito! ¡El maldito esqueleto que lo mató! ¿Aquí encontré una rabín? ¡Muy buena, Cris! Bueno, ahora sí, cállate, que voy a cantar de nuevo. ¡Momentos! ¡Muy buena, Cris! ¡Muy buena, Cris! ¡Sola en el bosque! ¡Con muchos ruidos y caño! ¡Calma ya, niñita! ¡Solita en el bosque! ¡Ja! ¡Que está haciendo lo mismo! ¡Que la otra gatita! ¡Eso! ¡Sola en el bosque estaré! ¡Se cayó! ¡Hasta que! ¡Amane! ¡Nunca! ¡Puedes cantar! ¡No tendré más miedo! ¡Oh! ¡Poder! ¡Se tiró, pobrecito! ¡Puap! ¡Poder! ¡Pero Redstone! ¡Agárrala! ¡Espera! ¡Aquí tengo pico de negro! ¡Y ese! ¡Rexstone! ¡Aguérrala! ¡Solita en el bosque! ¡Solita en el bosque! Bueno, yo voy a cantar. Yo creo que esa canción no me gusta. ¡Ey! 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 ¡Pero que siempre me canta la misma canción horrible! ¡Pah! ¡Guau guau guau! ¡Guau guau guau! ¡Ey! ¡Eso necesito un horror por ahora! ¡Aaah! ¡Porque veo mucha luz! ¡Ah! ¡Es una antorcha! ¡Pinchoso! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver si por acá hay algo! ¡Un diamantito guau! ¡Escuché un zombie! ¡Acá está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Era un zombie actor quemándose! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo mismo yo! ¡Ay no! ¡No a comer no se quemó! ¡Aaah! 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Nos vemos un montón de aire un show! ¡Tengo un montón de hambre yo! ¡Ja! 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 ¡Qué risa! Bueno, eh... ¿Tengo a Tepini? ¿A la rabín? ¡No, no, no, no! ¡Porque no tengo mucha comida! Tengo... No tengo nada, en realidad. Bueno, está bien, porque... Voy a saludar yo. ¡Claro vamos ahí! ¡Lo que voy a hacer! Acá pongo, pongo, pongo bloque, pongo bloque, pongo bloque. Y acá, chicos, vamos a poner las cosas por ahora. Porque por ahora, esta va a ser mi mini casita. Voy a beber como un lobo. Voy a comer carne podrida. Pa, spas, spas. Voy a hacer esto. Voy a hacer un pico. Un pico de iron. I am from... Argentina. Y voy a hacer una espadita. Muy hermosa de iron. Así que, lo que no me sirve por ahora, lo voy a tirar. Allá a la lama. Vete que hace un camino. Justo acá, para que... ¿Por qué no te pones una skin normal? No quiero. Ahora tiro mi espada. La pólvora no. Porque no va a servir una... Un chedudita que se lo voy a seguir. Pero un día... Sea sorpresa. Bueno, ahora sí, chicos. Vamos a sacar el oro que está por acá. Para hacer... ¡Ah! Para hacernos una manzana de oro. Perdón, me cayó el auriculat. Eh, a ver, por acá quiero hacer una manzana de oro. Nada más. Necesito una manzana y oro, nada más. Eh, ya acá tengo redstone y muño el 6. Buscando un lobito. Buscando un diamante. Buscando un lobito. ¡Lo vi las vi! ¡Oh! Acabé a tener mucha comida. ¡Diamante! Chicos, ya sé que dirán ustedes de que ya lo había pasado y no lo había visto. Pero en realidad sí lo vi, pero en realidad le digo ilisa. Porque me olvidé de que hacía comida. ¡No, no, 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 no! ¡Uy, qué sube! No mueras. Ay, ay, ay. Casi me muero. Casi me muero. Ahora sí, chicos, vamos a salvar mejor. Porque ya tengo un miedo de que me va a hacer algo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Mis miedo! ¡Me acorralan! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Me quedo, que me quedo, que bloque! ¡Ah, la, la! ¡Ah, la, la, la! ¡Ah, la, la! Si me haces caso, sé que estás muy frito. Bien, chicos, ahora... Bien, chicos, ahora sí, porque... Voy a hacer un poquito de armadura para mí. Para mí. Bien, voy a hacer unas gotitas. Más... Un peto. Así que... Voy a agarrar una de estas. Voy a hacer... La verdad es que tengo más hierro que piedra. Sí, me falta. Sí, me falta. Bien, chicos, acá tenemos... Un monster armadura. ¡Ah! Así que saludamos, sí, porque... Y... Y... Pero por ahora vamos bien. Escuché a un Anderman. Así que bueno, chicos, esto es muy preso hoy, porque... Bueno, antes de saludar también voy a... Cambiar mi skin como hice, man, y me... Sí, cambié tal vez sea feo skin. Es horrible. No es horrible, no es horrible. Bueno, no es horrible, pero... Es que usted queda horrible. Un skin bueno quiero buscar, chicos, porque no hay nada... De un skin bueno. Aparte el skin que siempre te pones. ¿Cuál? El del Steve con esa ropa negra. ¡No, es horrible! No quiero hacer un Steve. Un Steve feo. Quiero uno bueno, uno que... Que me quede así a la taja. Ah, bueno, yo tengo un Papu. Papu Power Rangers. I don't try to charge. No me acuerdo la canción, porque no veo Papu Power Rangers. Papu Power Rangers. Paro, Sarai. I don't know. Fortnite. Daddy, no, I don't know. I don't know. Bueno, sí. Bueno, yo estoy aquí. Esto es bueno, pues, hoy... Delay, que se toquen la campanita. Y no olviden de comentar... Para más de... Nuestra serie... Rrrrrrrrr... Roneta. Roneta, la serie... Roneta. Roneta. Roneta, chicos. Roneta. ¿Cómo se dice? De nuestra historia. Que se llama... No ser libros. También, ¿no, Mariana? Sí. Y los vamos a vender. Y la que escribe el libro soy yo. No, no, no. Vos no lo vas a vender. Sí. Para escribir los subs. Los subs. Digo, el sub más querido. Voy a hacer un sorteo de quién quiere hacer los libros de nuestras series. Si el delatar es un sub muy bueno, si gana el sorteo que voy a hacer, va a escribir el libro y va a poner su firma. Y yo voy a poner su firma. Y ahí van a ver. Y después nos lo tiene que pasar por correo. Sí, por correo, porque si es de España, de Spanish, nos tiene que pasar por correo. Así nosotros lo vendemos, pero él se tiene que quedar con uno gratis. Él se va a quedar con uno gratis, pero sí. Pero nosotros se lo tenemos que enviar. No. Él tiene que hacer... Ah, sí. Nos tiene que enviar un libro y nosotros lo tenemos que imprimir. Y ahí después se lo damos al normal. Y después le damos el original a ella, porque ella es el que lo escribió, claro. Ella. ¿Y si? O él, no sé, cualquiera. Ah, sí. Ella o él. Ella o él va a ganar el original en vez de las copias. Yo voy a ganar la copia, van a ganar la copia y ustedes las copias. Menos el que hizo el libro. Menos el que hizo el libro porque hizo un esfuerzo. Pero también quiero que... Primero voy a hacer el primer sorteo de la primera temporada. Como Switching. Que va a ser todo un libro de Switching. El capítulo 1. Nunca más hacemos otro libro, ¿eh? El capítulo 1, chicos, solo son 10 episodios. El capítulo 2 son otros 10. Así. Y si tiene menos, bueno, 9 o 8. Bueno, 8. Queda mejor ahí. Así que, ¿vieron el torneo? Eso va a ser el sorteo. Espero que les guste porque también vamos con esa persona que va a hacer el libro. Y el viernes. Cuando veis la persona que va a hacer el libro, va a hacer todos los episodios de Dios. Vamos a hacer otro sorteo de otra serie. Porque no voy a hacer la misma serie y lo voy a hacer de nuevo. No. Eso es hacer muchos sorteos. Espero que les guste, chicos, ese sorteo que vamos a hacer. Por ahora, vamos reflexionando. Vamos a ver si queda todo bien. Así que, no, chicos. Hasta el próximo episodio. Denle like, suscribanse, tocan el caprita. Y no olviden de comentar si quieren más. Deja seguir. Así que, bueno, chicos. ¡Chau, chau! ¡Buen! Pero primero nos tienen que mandar el comentario del que va a hacer el libro. ¡Ah, sí, sí! Tienen que poner. Hashtag. Quiero hacer el libro. Ah, quiero hacer el libro. Quiero hacer el libro. Hacer el libro. Y todo junto, aclaro. Así que, bueno, chicos. ¡Chau!